Hola, ¿cómo están queridos alumnos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su profesor Rodrigo Torrico y vamos a seguir con nuestra unidad cultivando el carácter desde casa. En esta ocasión, en el siguiente video, vamos a hablar sobre una cualidad más que debemos tener para mejorar nuestras acciones y actitudes que tienen que ver con el carácter. Y esa es la autodisciplina. La autodisciplina. Eso es muy importante, chicos. Una pregunta. ¿Qué es autodisciplina? Si yo le preguntara a usted qué es autodisciplina, ¿cómo me respondería? ¿Qué me diría? Bueno, el siguiente concepto es muy claro y quiero que se lo aprendan bien, chicos. La autodisciplina es el enfoque en metas valiosas evitando distracciones. De nuevo, la autodisciplina es el enfoque en metas valiosas evitando distracciones. Por ejemplo, ¿alguna vez han participado de una carrera de maratón? ¿Alguna vez han corrido en un concurso para ganar, para llegar a la meta? Bueno, eso tiene que ver con la autodisciplina. Es trazar una meta y correr y no distraerse a un lado o al otro lado, como los que corren nunca se distraen, ¿no? Siempre están enfocados en lo que quieren lograr. Y la autodisciplina tiene que ver con mucho de eso, con mucho de eso. Ahora vamos a ver un poco más. Primero, disciplina. ¿De dónde viene esta palabra? Bueno, la disciplina viene del latín disciplina, que significa instrucción dada a un discípulo. Por eso, la palabra disciplina también tiene la misma raíz de discípulo, disciplina. De ahí viene, ¿no? Eso consistía en que cuando en la edad antigua había un maestro y el maestro tenía discípulo. Y los discípulos tenían que disciplinarse, o sea, seguir las instrucciones dadas por el maestro. De la misma manera, hoy en día también nosotros muchas veces somos discípulos, ¿no? Porque tenemos que seguir instrucciones. ¿De quién? Esta vez no de alguien, sino de nosotros mismos. Por eso dice autodisciplina. No, yo mismo me voy a disciplinar para ser mejor persona y como dijo el concepto anterior, ¿no? Para alcanzar las metas y evitar distracciones. Por ejemplo, ¿por qué tener autodisciplina? ¿Por qué tener autodisciplina? Esa es la pregunta en este momento. Tal vez uno dice, pero a mí no me atrae mucho esto de la autodisciplina. Miren, miren las ventajas que tiene ser una persona disciplinada. Dice que la autodisciplina construye buenos hábitos personales. Buenos hábitos personales. A veces nuestros hábitos no son tan buenos, ¿no? El hábito tal vez de levantarse tarde, de la mañana. El hábito tal vez de hablar con la boca llena cuando uno está hablando. O el hábito de no saludar a las personas mayores o no ayudar a las personas mayores. Hay un montón de hábitos que no son saludables para nosotros. Y a veces nosotros decimos, ah, yo quisiera cambiar un poco eso. Así que esto nos va a ayudar a la autodisciplina a tener buenos hábitos. ¿Por qué tener autodisciplina? Por ejemplo, uno de los hábitos, los niños autodisciplinados aprenden más fácilmente y cumplen con las tareas de la escuela y de la casa. Entonces, eso ayuda muchísimo a que nosotros como chicos, los chicos deben cumplir las tareas. Dice que los chicos que cumplen las tareas son más autodisciplinados porque se ponen una meta de cumplir una tarea y no se distraen con juegos, no se distraen con televisión, celulares, computadoras y otras cosas más. Lo que quiero decir es que no es malo, chicos, estar jugando, dicen, mirando tele o el celular, si es que lo tienen, sino que es cuando tenés una meta, tenemos una meta y debido a eso no podemos hacerlo. Por ejemplo, debido a la computadora no pudiste hacer tu tarea, debido al celular no pudiste hacer tu tarea. Entonces, es un problema y debemos romper eso. La autodisciplina siempre ayuda a mejorar esa área. La autodisciplina es el camino a la excelencia. Chicos, ¿ustedes alguna vez han visto a una persona que toca muy bien la guitarra? Bueno, esa persona que toca muy bien, que toca excelente la guitarra, se autodisciplinó. Él al comienzo dijo, voy a tocar bien la guitarra y voy a esforzarme y no voy a distraerme con otras cosas y voy a dar mi tiempo para tocar mejor. Y así fue con una persona que canta muy bien, también se autodisciplinó. Una persona que es muy buena en el deporte es autodisciplina, chicos, como los grandes jugadores Neymar, Cristiano Ronaldo y muchos otros más son autodisciplinados. Incluso en la cuarentena siguen haciendo ejercicio, ¿no? Si ustedes han visto sus videos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una autodisciplina fuerte, porque eso los lleva a la excelencia. La excelencia en su deporte y en otra área que ustedes vean. Así que chicos, si ustedes quieren ser de verdad alguien bueno, alguien que tenga un gran logro, quieren, no sé, por ejemplo, tocar un instrumento, hacer un deporte o dedicarse a algo que sea muy bueno y usted quiere ser el mejor en eso, autodisciplínese. Ponga una meta y que no se distraiga con lo demás. A ver, entonces, ¿cómo demostramos autodisciplina? Tal vez decimos, bueno, ¿cómo la demuestro? ¿Cómo demuestro la autodisciplina? ¿Qué debo hacer? Ya sé que es muy bueno, pero ahora, ¿qué debo hacer yo? Bueno, lo siguiente es usar estas cualidades. Primero, el orden. Los estudiantes muestran autodisciplina cuando mantienen el orden en el curso. Incluso cuando su profesor está fuera del curso. Se acuerdan cuando estábamos en el colegio y el profesor se salía. ¿Y cómo quedaba el curso? ¿Se hacía un desorden? ¿O al contrario había orden? Y nadie se movía de su hacienda y se enfocaba en lo que tenía que hacer. Si es así, felicidades chicos, ustedes tenían un curso muy ordenado. Pero si no, si algunos chicos se levantaban, se salían de su hacienda, se iban acá, tiraban papeles y todo eso, entonces no era autodisciplinado ese curso. No había orden. No había orden. Tal vez algunos sí cumplían, otros no lo hacían. Entonces, eso tiene que ver mucho también. Y también, por ejemplo, los estudiantes, aquí vemos, mantienen casa cuando sus padres no están ahí. ¿Saben cómo uno puede saber si es autodisciplinado? La primera pregunta, ¿está acomodado su habitación en este momento? ¿Usted acomodó su habitación? Aquí vemos a un joven que está jugando con la computadora o haciendo alguna cosa, pero no acomodó su habitación. La cama no está atendida aún. Está desordenado, muchas cosas desordenadas, juguete, ropa tirada en el suelo. ¿Será que nuestro cuarto se parece a este? Si es así, tal vez usted no está siendo una persona autodisciplinada. Y también puede ser con los chicos, también las chicas. Las chicas tal vez están en su celular y mientras toda la ropa está tirada por todas partes, ¿no? O todas sus cosas. También le afecta a todos, ¿no? A chicos y a chicas. La pregunta es, ¿usted tiende su cama cuando cuando se levanta de muy temprano de mañana? Esa es la clave, ¿no? Para tener un orden. Hay que estar siempre acomodado todo, chicos. Sus zapatitos acomodados, su ropa acomodada, su cama acomodada, sus libros acomodados, porque todo tiene un orden. No puede estar la ropa con los libros o los zapatos ahí con su mochila tirada. No, tiene que haber un orden siempre. Así que eso va a ser muy bueno para que usted sea más autodisciplinado. Otro aspecto, otra cualidad que tiene que seguir es la puntualidad. Mira, miren lo que dice. Los estudiantes tienen autodisciplina cuando cumplen con las tareas en el tiempo asignado. Yo voy a dar una tarea en este momento. ¿Y usted cuándo la va a presentar? ¿De aquí a dos semanas? ¿De aquí a tres semanas? No, tiene que presentar para otra clase. Por eso, aquí también hablamos de la puntualidad de cumplir lo que se establece en alguna fecha. Usted tiene que cumplir. Ya sea que tiene, a veces nosotros llegamos tarde. Una persona autodisciplinada dice, no, yo no voy a llegar tarde, voy a llegar puntual. O tal vez esto de la tarea cuando decimos, bueno, yo tengo tarea de valores, voy a hacerla. No me voy a distraer aún con los juegos o con la televisión, la computadora o con cualquier otra cosa. Voy a hacer mi tarea. Eso es ser una persona autodisciplinar. Y eso es muy bueno, chicos. Así que pongámoslo también en práctica la puntualidad. Bueno, chicos, las actividades de esta semana son las siguientes. Miren las actividades de la semana. Pensar en tres áreas en las que necesitan más disciplina en su vida. Piense en tres áreas. Tal vez sea una es, me levanto muy tarde de la cama, puede ser una. Cuando no tengo clase, tal vez me levanto muy tarde. Otra puede ser, paro mucho tiempo en la computadora. Usted puede elegir tres áreas. Luego, cuando vea tres áreas que necesitan disciplina, presentar un plan de hábitos para cambiar. Tiene que presentar tres áreas y luego un plan. ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo puedo cambiar eso? Tal vez el que para mucho en la computadora dice, desde ahora mi plan va a ser estar solamente una hora, tres horas, dos horas en todo el día en la computadora. Nada más. O si no, si mi mal hábito es comer comida de fritura, de mucho aceite, mi plan de ahora va a ser comer una fruta todos los días y no comer muchas cosas grasosas. O sea, va a tener un plan usted. Así que hace esas tres áreas y el plan. Bueno chicos, gracias por su atención. Nos vemos en la clase siguiente.